También por el Distrito Electoral Córdoba y la Fórmula 2, Mario Raúl Negri, Víctor Hugo Romero y Adriana Noemí Ruarte. Diputada Adriana Noemí Ruarte, Diputado Víctor Hugo Romero y Diputado Mario Raúl Negri, ¿Juráis por Dios, por la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? ¡Sí juro! Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.